Lo siento mucho, Gaibel. Te he decepcionado. Sí, ya sé que te he decepcionado, no hace falta que me lo recuerdes. Estuve explorando toda la costa Cobalto una y otra y otra vez, de cabo a rabo. He completado varias Pokédex de allí. No te duermas, no soy tan aburrido. He visto todas las zonas de por allí. Encontré un Piplup incluso y hasta un Ounz que no capturé porque quería que los viesen los suscriptores. Hablé con todos los personajes de la aldea porque según la misión era algo de la leyenda del Príncipe del Mar o algo así. Y dije, a lo mejor es una leyenda antigua que tienen por aquí, pero nadie me habla de ella. También entré en la zona esta del cuartel a ver si tenía alguna clase de biblioteca. Pero no existe tal cosa en este mundo. No hay ninguna forma de obtener información sobre las leyendas de Kisui. Puente Canal. Canal. ¿A qué me recuerda eso? ¿Biblioteca? ¿Canal? Libros viejos. Libros viejos. Libros viejos. ¡Uh! Este libro se titula La leyenda del océano. No creo que me vaya a interesar nunca jamás en el futuro, así que no recordaré haber leído esto, pero hagámoslo de todas formas. Se trata de un texto descubierto y descifrado recientemente, escrito en un alfabeto que data de muchos años atrás. Hey, ¿por qué no hay R's en estos textos? ¿Quieres leerlo? Sí, venga, ¿por qué no? Erase una vez en el mar del este, un Pokémon al que la gente llamaba Príncipe. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía, pero luego se fue al este porque tuvo un problema con la policía. Un día, un valiente rogó a los Pokémon que habitaban la costa que lo condujeran hasta la morada del Príncipe. El valiente vestía ropajes muy estúpidos. Los Pokémon que decidieron confiar en él y acompañarlo en su viaje fueron tres. Mantaique, Buissel y un Quilfish de púas descomunales que no estaba del todo seguro de si era la misma especie o una regional. Juntos navegaron por el océano al atardecer y cruzaron el arco que se yergue sobre el mar. ¿Quieres seguir leyendo? Su vista, su visita llegó enseguida a oídos del Príncipe, quien fue a recibirlos a la cuesta costera, hija de puta. Fin del flashback. Dios, qué horrible era la ropa que solía llevar. ¡Pero sí! ¡Eso me podría dar la solución! Bien, quitando tonterías de delante, ha sido una odisea esto, ha sido una puta mierda. Me pasé toda la tarde-noche de ayer, horas y horas y horas, explorando la maldita Costa Cobalto. Pero, 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 muchísimo, ¿vale? Yo os digo, no estaba centrado en completar Pokédex y aún así completé Pokédex de por allí. Encontré la zona del Piplop, que ya está marcada. Encontré varias cuevas, encontré un on, que eso, no los capturé para que estuvieran con vosotros. Ah, encontré uno en, ¿sabéis la penúltima zona esta en la que estuvimos? Eh, ¿qué más había allí? Que no me acuerdo. Donde, donde había una cueva en la que se demostraba que yo era un peneje mal recortado. Pues, eh, eh, en esa cueva encontré un on y ese lo capturé porque era en plan... No voy a volver a encontrarlo en mi puta vida. Así que lo capturé, lo siento por no haberlo podido enseñar. Pero era muy tarde y no me podía poner a grabar. Ah, y encontré estas pantuflas, no recuerdo cómo. Igual fue una misión de algún tipo, no, no me acuerdo. Tengo, tengo unas pantuflas ahora que son muy horteras y me las he puesto. Vale. Entonces, lo exploré todo y hablé con toda la gente de la aldea. Incluso pensé lo de, ¿habrá alguna información sobre leyendas en este edificio? Y no había nada. Y le estaba contando a Kiara, eh, 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 toda esta Dicea, ¿no? En plan de, ¿qué estaría haciendo mal? Es que no hay, no hay leyendas por ninguna parte, no sé qué. Y me dijo ella el tema de, claro, porque no, no puedes obtener información sobre leyendas de Hisui. Y fue a lo, ¡oh, claro! Si no, si no puedo obtener información sobre las leyendas de Hisui en el propio Hisui, podré obtener información de las leyendas de Hisui en el futuro. Así que me volví a abrir, me volví a abrir el diamante y perla, que lo tenía el personaje en, en, en un sitio del equipo galaxia. Irónico, lo sé. Salí de allí. Me hizo gracia porque a la derecha, solo había dos caminos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Fui por el de la derecha y me saltó un combate. Dije yo, ah, bueno, pues entonces no voy a por aquí. Fui a la izquierda y me saltó otro combate. Y fue en plan, mierda, estaba saltándome los combates, así que no sé cuál es el camino. Pero al final era por la izquierda. Fui a la ciudad canal, me puse a leer todos los puñeteros, todas las puñeteras estanterías y aún así no la encontraba porque resulta que está oculta en una sala en la que solo te dice lo de, lo de, este libro se lo es viejo, este libro se lo es viejo, este libro se lo es viejo. Y tardé un huevo en encontrar esa mierda. Si no llega a ser porque ahora no lo encuentro. Muchas gracias. Guapa. Menos mal que me avisó. Vale, bueno, que me avisó, que me dio la pista y que me ayudó. Porque es que, ya os digo, estaba desesperadísimo, tío, con el tema. Menos mal que me pude fiar de ella porque si este problema lo hubiera tenido en plan en Twitter de, ¡Ay, pues no encuentro! Me habrían dicho directamente la leyenda, ¿no? Pero bueno. Vale, aparentemente, y esto es lo que me preocupa, voy a necesitar un wild fish con las puas extraordinariamente grandes. Vale, esto me, 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 me hace pensar en tres cosas distintas. ¡Uy! Y además tengo algo que enseñaros. Hablando de extremadamente grandes. Tengo algo que enseñaros, tengo algo que enseñaros, tengo algo que enseñaros. Mira lo que tengo aquí. ¿Era esto? Sí. ¡Es un buis el alfa, gente! Mientras estaba buscando cosas, me encontré un buis el alfa, sin querer. Cuando por fin no lo busca, ¿sabes? ¡Un metro veintiséis! ¡Por fin podremos completar la misión de mierda! Pero eso no es la cosa. Lo que os decía. Se me ocurren tres cosas. Una, que lo de quillfish de púas extraordinariamente grandes se refiera al quillfish nuevo. ¿Sabéis? Al de aquí y ya está. Otra opción es que se refiera a un quillfish alfa. Uno que sea más grande de lo normal. Y la tercera opción que se me ocurre es que sea una posible evolución de quillfish. Pero, no lo sé. Tengo un quillfish alfa. Encontré un quillfish alfa entre todos y le lancé una ball y se capturó solo. Y fue en plan, pues vale. De hecho, lo mismo con este bronzor. Se captura con pokéball, fue creo. Espera. Era... No, con superball, superball. Pero ya os digo, muchos pokémon raros se me han capturado básicamente solos. Este centacruel. No tenía uno capturado. Jodería que capture un alfa con una pokéball, tío. Que me quede en plan de ¿qué? No, una ala ball... No sé, tío. Me suena. Igual estoy confundido y solo fue el tema de que se capturó con demasiada facilidad. Y eso me dejó en plan de ¿qué? Pero, lo que os decía. Es posible que haya algo de eso. Voy a comprobarlo, ¿vale? Voy a comprobarlo de una forma. Y es que todos los pokémon con evolución que hemos visto hasta ahora... Esto no lo he mirado antes. Lo estoy haciendo ahora mismo. De la emoción de haber descubierto por fin esa mierda. Todos los pokémon que hemos visto que tienen evolución... Tenían una opción de aumento de Pokédex. Basada en su evolución. No tengo ni puta idea de dónde está Quilfist. Debería buscarlo por nombre, pero me da pereza. Así que, una de dos. O vemos que justo después ya tiene un pokémon. En cuyo caso se facilitaría el comprobar que tal. O tiene la opción de evolucionar. Si no tiene la opción en la Pokédex de evolucionar, es que no creo que tenga evolución. Y seguramente se refería al alfa. Llevar el alfa estaría bien. Porque el alfa contará como Quilfist. Así que, vale, voy a buscarlo. Estoy ciego y no lo he visto. ¿Cómo se buscaba en la Pokédex? Peradera obsidiana. Ah, bueno, mira. Costa Cobalto. Así deberíamos encontrarlo rápido. Había una forma de buscar dentro de la Pokédex. Que lo hemos hecho ya, pero no recuerdo cuál era. Ah, a lo mejor lo tengo en gris todavía. Y por eso no lo he procesado mentalmente al pasarle por encima. No, solo soy idiota. Vale. Ejemplares evolucionados. No lo había mirado hasta ahora. ¿Cuál será la condición de evolución? Igual es el propio nivel. A ver. Me llevaría este. Pero si es el alfa y lo importante es llevar un Quilfist alfa y llevo la evolución, entonces me iría a la mierda. ¿Dónde tengo...? Sé que había capturado... Ah, y me salió un Shiny. En medio de un montón de Driflum salió este y le tiré ball y lo capturé. No, de hecho le tiré un Pokémon porque me dio miedo que se escapase de la ball y luego dije, oh no, y si huye del Pokémon, pero no huyó y lo pude capturar. ¿Dónde estaba este tipo? No encuentro cuál... Ah, no, el buscador estaba en este, no en el otro. Pero mira, ya lo tengo aquí delante. Vale, este está a nivel 32. Que quizás no sea suficiente. En realidad no lo sé. Vale. Pokémon... No. Vale, no está como para evolucionar. Podría ser por el nivel, podría necesitar una piedra. Vamos a hacer otra cosa. Voy a pillar el... El otro, que tenía mucho más nivel. Vale. Si es por nivel, este debería estar dispuesto a evolucionar y lo sabríamos. No está dispuesto a evolucionar. Con lo cual concluimos que probablemente es por piedra. Vamos a ver... También podría ser por saber cierto ataque. Hay varias formas de evolucionar, ¿no? Pero yo voy a suponer que seguramente sea con, no sé, la piedra agua o algo por el estilo. Vamos allá. A ver. Primero y antes de nada. Piedra agua. Vamos a mirar todas las cosas evolutivas que podrían llegar a ser. Ah, y me metí en una cosa espaciotemporal y encontré estas tres cosas. Y encontré un cable de estos. ¿Os acordáis que estaban caros? Pues mira, ya no tengo que ayudar a la gente. Ahora tenemos este gratis. Lo voy a coger también. Nunca se sabe. Dudo seriamente que una piedra solar haga algo. Una piedradía no puedo garantizar que no. Así que venga. El pedestal. Lo dudo seriamente, pero venga. Piedra lunar. ¿Por qué no? Podría que tenía más piedras elementales. Vale. Me parece que era... Espérate. Nunca llegué a mirar el tipo de quillfish. Es lo peor. Espérate. Quillfish, verdatos. ¿Qué es? Agua veneno. ¡Siniestro veneno! ¡Uh! Siniestro veneno. Vale. No sé cómo tomarme eso desde un punto de vista evolutivo de piedras. Tampoco tengo más cosas, la verdad. Vale. Vamos a ir probando con lo que tenemos. A lo mejor la piedra agua le hizo evolucionar. No apto. No apto. No apto. Me lo imaginaba. Ah, no apto. Vale. Claro, con esos tipos tan raros, la verdad es que no me fío. Creo que voy a pillar todo lo evolutivo que haya. Porque de verdad que no me fío. Podría ser cualquier cosa. A ver, la mejora no creo. Pero podría ser cualquier cosa, casi. Vale. ¿Eh? Quilfis. No apto. No apto. No apto. No apto. No apto. Mierda. Claro, es que podría ser cualquier cosa, tío. Podría ser el revestimiento metálico que tenía la señora aquella. Vamos a mirar... Podría ser la piedra noche. ¿Sabéis? O alguna de estas. No lo sé. No lo sé. Vale. A ver, a ver, a ver. Era un Quilfis. Un Mantaic. Un Mantaic. Ahora mismo. Creo que era un Mantaic. Y un... Floatsel. Creo. Debería haberme los apuntado. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar... Los Pokémon aquí. Los Pokémon que no van a poder hacer nada contra un Pokémon de agua, básicamente. Vale, entonces llevaré al Quilfis. Era un Wizzle. ¿Verdad que sí? ¡No, no, no, no! Joder, casi lo libero intentando... Estaba usando los controles de los objetos. Que, dicho sea de paso, los controles de los objetos podrían ser... Parecidos a los controles de esto. Porque si no, me lío. Pero... Un Wizzle. Y... Juraría que era un Mantaic. Vale. Vale. Y sigo sin saber cuál será el Pokémon de las aletas caudales. Ya os digo, he capturado cosas, pero ni idea. Vale. Entonces, según la misión... El chaval este elegido que iba con esas tres cosas... Es que este Quilfis no tiene púas extraordinariamente grandes. Pero vamos a intentarlo. Si esto no funciona, es que seguramente tendré que evolucionarlo. Vamos a ir... Creo que la base de la costa está marginalmente más cerca. Vale. Oh, espera. Ahora que me acuerdo. Y una cosa... Y después cerré el juego para no... Tal. A ver. Estos arrojadizos... Ah, no tenía yo una receta... Oh, no la tenía. Vaya hombre. Me sonaba que tenía una receta de un cebo que se hacía con las... Con las... Alubias aquellas que le gustan a los Pokémon Pez. Y aquí había una señora con un Piplup que me decía en plan... Ay, le di unas semillas y no le gustaron. Y era en plan... ¿Por qué no hacemos algo? Y ahí fue cuando apagué el juego para que no se guardase. Y mi idea era... Al grabar, pillar ese cebo y llevarlo directamente y hacer la misión de una. Pero a lo mejor me tiene que dar ella el... Pues no me acuerdo dónde estaba la señora. Creo que estaba con... Ah, aquí está. Lo que pasa es que... A veces esto tapa cosas. Vale. Sé que me descentro. No me iré demasiado. Pero tengo que... Tengo que mirar esto. Y entiendo que mi equipo no debería consistir sólo de aquellos Pokémon. Podré llevar más. Vale. Aquí está. Venga, comete un trocito, aunque sea. ¿Qué está haciendo con la mermelada, señora? ¿Eres de la división de investigación? ¿No crees que podrías ayudarme? Está deprimido en Minecraft el Piplup. Haciendo la de mirar un poquito para abajo agachado. Verás, este pequeñín parece tener tanta hambre que no se puede ni mover. He intentado darle de comer, pero es bastante testarudo y no acepta nada de lo que le doy. Les ha puesto ojitos a unas habas suculentas que le he intentado dar, pero al final tampoco se las ha querido comer. ¿Y si creamos algo? Aquí fue donde apagué la consola. Bueno, donde cerré la aplicación. Así que no sé si a lo mejor ella me da la receta. Buena idea. Podemos usarlas como ingrediente para elaborar algo irresistible. ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? Vaya miembro de la división... Vaya miembro de la división de artesanía estoy hecha. En fin, ya sé lo que necesitamos. Cebo de habas. ¿Te importaría hacerlo y traérmelo? Pero no queremos capturar habas. Queremos contentar a un Piplup. Venden la receta en el taller. ¡Ah, vale! Que tengo que comprar la receta. ¡Que te jodan! Bueno, mira. Más misiones secundarias. Justo lo que necesitábamos. Uy, chancilla. A ver, pero... ¿Cómo coño no... ¿No capturé a chancilla? ¿Cómo no vi a esta señora? En fin. Me... Me... Comentaba en Twitter el tema este de que las misiones secundarias eran muy cansinas. No me refería al hecho en sí de que las misiones no estén muy inspiradas. Que no lo están. En su mayoría. Forman parte del gameplay. Mira, están bien. Mi problema mayoritariamente es, como decía en el vídeo que todavía no habéis visto. Que hay dos vídeos que todavía no habéis visto, me parece. Mi problema es más bien que el sistema, ¿vale? No las misiones en sí. El sistema de selección de misión. De poder ver quién tiene la misión a la que le tienes que devolver. A dónde tienes que ir. Ese es mi problema. Porque estás a lo mejor al lado de tres tipos para los que tienes misiones. Y o miras todas las misiones cada vez. Para ver exactamente dónde están en el mapa. E ir allí y hacerte una ruta tú antes de tiempo y lo que sea. O la jodiste. Por eso me pasó tantas veces lo de tener ya una misión completa. Pero no haberla completado. Porque no hablaba con el tipo en cuestión. Era por eso. Porque no sabía con quién tenía que hablar. No me acordaba, tío. Si fueran ocho misiones, me acordaría de quién y dónde. A lo mejor. Pero es que hay como cien misiones. ¿Cómo me voy a acordar de en qué punto del pueblo? Hay cuatro modelos de personaje, gente. Vale que tienen nombres. ¿No es aquí? Me voy a meter aquí primero. No, es verdad, es verdad. Uy, que esto no lo había visto yo. ¿Qué cojones? Estoy ciego. Estoy ciego. ¿Qué es esto? Son reyes. ¡Uy, qué cojón! Pero... ¿Cómo? Estoy ciguísimo, colega. Ah, que esto no es una cueva. Esto es un camino. Pues un camino por el que nunca pasé, aparentemente. Y eso que recuerdo haberme peleado... Ah, me peleé contra aquellos tentacools y escapé. Claro, por eso no lo vi. Vale, vale, vale. Espérate. Eh... Vale, lo de la derecha arriba es Manafi, claramente. En la zona hay como una luna. Y hay un Peliper. No tengo ni idea de lo que es. Lo de abajo a la izquierda no lo sé. Lo siguiente parece Darkrai. Lo siguiente diría que es Giratina. Lo siguiente... No lo sé. A ver. ¿Puedo marcar vista? No, no puedo marcar vista. Lo siguiente es Electrode. Lo siguiente... Giratina otra vez. Lo siguiente diría que es Palkia. Lo siguiente me recuerda un poco al Snizzle de esta zona. Lo siguiente... No lo sé. Lo siguiente es un Regi. Quizás Regi Gigas. Lo siguiente parece Wildeer. Y lo siguiente... Creo que es Vasculegion. Así que a lo mejor lo que no sé lo que es es alguna de las... No lo sé. Me falta Ursaluna, que no lo veo. Igual es el de la izquierda de arriba. No lo sé. Bueno, da igual. Eh... He olvidado de lo que estaba diciendo. Bueno, es porque me encontré eso y me quedé loco. Uy, un Phineon. ¿Debería capturar? Ah, creo que es Alpha. Me ha dado la sensación. Espera. Sí, es Alpha. Paso de él. A veces se capturan los alfas, pero a veces no. Así que paso de él. Vale. He gastado todas las Pokeballs y las he sustituido por Plumaballs. Que son igual de efectivas, pero mucho más guays de lanzar. La verdad es que las Plumaballs son lo mejor de este juego, tío. Venga. Entrar. Llevo ese equipo. ¿Va a pasar algo? Mmm... No. A lo mejor no es... Ah, por cierto. Probé varias cosas. No solo exploré. Probé a venir aquí a todas las horas del día. Estaban las hermanas estas locas por ahí. Me enfrenté a las tres y luego vine aquí. Creo que la última no volví a combatir con ella después de cerrar y borrar la partida. Porque cuando cerré no había guardado en un rato. Lo he dicho. Exploré a todas las horas. Y todo lo que le puede ocurrir a uno, básicamente. Pero no funcionó nada. Fue ahí cuando al final me estaba quejando de lo de... Es que claro, no hay ninguna biblioteca ni nada donde... Qué tontos hoy. No pensé, ¿no? Que harían eso, la verdad. Está guay el detalle, en cierto modo. Pero no pensé que habrían hecho algo así. Vale. Aquí es donde está el Piplop. Que la verdad es que deberían mirar a ver qué tiene. Porque igual... Igual derrotarlo con agua es más rápido. Porque he capturado varios ya. Y es un poco tontería seguirlos capturando sin más. A lo mejor me cundiría empezar a hacerlo de derrota. Pero creo que son de estos Pokémon que se escapan si combates con ellos. Así que... Igual si lo enfado un poco primero... Vale, estoy casi ahí. Sí, ahí está la lagunita. Igual si lo enfado primero quiere combatir conmigo. No sé, siempre está en esa esquina. Ahí está. No se le puede acercar uno con facilidad. ¿Me estás atacando todo? Joder, mancha. Ahí. Encima. Vale, hay varios. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Es de estos que se escapan, así que... Vale, me ha visto. Creo que no voy a poder pelear con él porque va a huir. Pero bueno, por lo menos os enseño dónde está. Creo que habíais visto dónde está... Va a huir. Ah. Vale. Ahí está. Ya me extrañaba a mí. Pues lo seguiré capturando, ya está. Puedo hacerlo de darles en la nuca y entonces están atontados y puedo capturarlo. Pero, ¿sabéis? Cuesta en el punto en el que está, vale. Y ahí he puesto la marca, que lo voy a quitar ya, porque ya la vamos a tener y después se me olvida y vuelvo. En esa cueva de ahí, que es otra que encontré y en la que estuve haciendo las pruebas de que si por la noche y que si hostias, que tonto me siento ahora. Vale. Entrar en las cuevas a buscar pepitas de hierro es una mierda ahora que tengo el snizzle. Porque se sube por las paredes al darle a la A. Vale. Mire por aquí, creo que no había Pokémon raros. Pero me encontré con esto. Que es curioso, porque ahora los veo súper bien, tío. Al principio no era capaz de encontrar... Es verdad que estaba jugando con la pantalla más grande que cuando grabo. Pero aún así, normalmente no era capaz de encontrarlos ni a la D3. Y ahora mira eso. Por cierto, en el de la cueva lo intentaba capturar con Plumabol si no podía. Era imposible, no funcionaban. Vale. Vale. Ahora sí, pero si os fijasteis la primera falló. Probé desde múltiples ángulos, ¿vale? Desde más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Nunca, nunca funcionaba en la cueva. El que os digo que estaba en la cueva. Debe ser por la geometría de la zona. Igual la Plumabol tiene un área mayor por lo de que va volando. Y entonces choca con mayor facilidad contra objetos. Es perfectamente posible que sea así. Y que ese estaba imposible. Había que darle un punto ultra concreto y no había forma. Pero aquel lo tuve que capturar con una Super Bowl. Porque es que no había manera. No se podía. Vale. Y eso. Aquí no hay nada. Venga. Vámonos. Pues, 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 pues. Ya que estoy. Voy a terminar un poco con ese problemilla. Ah, y aquí es donde estaba la chica aquella. Era más o menos en esta zona. Cuando volví a encender, puse el sello. Para acordarme. Porque si no, no sabría combatir contra ella. Igual es importante combatir contra ella. Me encontré las otras dos por ahí primero. Esta fue la que no quedó guardada. Así que os aviso desde ya. Que no fue el mismo combate que las otras veces. No hubo nada reseñable. Me dio un poco de pena. Pero ya sabéis. Eran encuentros muy aleatorios por ahí. No podía saber cuándo iban a salir. Vale. ¿Has tratado un Pokémon? ¡Guau! Debe estarlo flipando el tío. Vale. Dame. Dame, dame. Dame todo tu dinero. Venga. Siempre digo lo de que me deje en paz. Pero en realidad quiero volver a la villa. Lo que pasa es que no quiero volver con él. Yo creo que lo que ocurre es que no quiero volver con él. Villa jubileo. Ah, y me encontré con una de estas congregaciones de Pokémon. Que dice, oye, como muchos Pokémon, ¿no? Y solo es que hay muchos Pokémon en una misma zona. Y te dice, ¿has encontrado el no sé qué? Y es el... Ah, vale. No sé si igual sirve para algo. Pero no es nada que lo veas y digas. ¡Guau! Precisamente. Vale. Pradera obsidiana. Me vine para aquí para ver si veía al Japini. Que ya no vuelve a aparecer. Creo que no lo vamos a ver nunca. Alguna hora del día y tal. No hubo manera. Pero de casualidad... Ah, para eso y para completar Pokédex. De casualidad me encontré... Vale. Creo que es este el Unown. Es que me encontré también con el punto en el que aparecía Abra. Y entonces le puse un sello para poder hacerlo. Y me encontré al puñetero Parasect. Ya iremos a por él. Ya. Ya iremos a por él. Vale. Creo que este es el punto... ¡Ah! Bueno. Si ese era el punto en el que estaba el Unown, bien. Si no, le he cagado. Vamos allá. Ay. Me caigo. No sé si no estaría más cerca la otra zona. Pero creo que no. Vale. Estaba simplemente caminando por ahí. Y de golpe digo yo. Uy. Le noto una cosa rara a este tronco, creo. Ah. Igual el del tronco lo hice con vosotros. Ahora mismo no me acuerdo. Sé que vi un Unown y fue en plan... ¡Hijo de puta! Míralo ahí escondido el cabrón. Vale. Y no os preocupéis. Este no va a ser un vídeo de misiones secundarias. Iremos a hacer la misión principal en cuanto pillemos esto. ¡Ay! Un chimchar. ¡No mierda! Lo que había visto era el chimchar. Vale. No. ¡No! ¡Chimchar! ¡Vuelve! Vale. Espero tener algún ataque de agua en el mantai. Porque me imagino... Ah, seguramente va a huir, ¿verdad? Vale. Vale. Lo que había aquí era un chimchar. Eh... Juraría... Muy fuerte... Que yo marqué dos Unowns. Pero ahora mismo no recuerdo dónde estaba el otro. ¡Ay! No me jodas, Rango, ¿eh? Rango, no me jodas que dijiste algo en plan de... ¡Buah! ¡Esto me acuerdo! Y no lo marcaste, hijo de puta. Dime que no. Rango, dime que no. Que te mato, cabrón. Dime que no. Vale. Vale. A ver. Eh... ¡Oh! A lo mejor lo marqué con otro signo. Con una estrella o algo. ¿Veis algo en alguna parte? Vale. Esto lo marqué para bichos a los que quiero matar. Esto lo puse para bichos a los que quiero capturar. A lo mejor eso lo marqué con algún otro símbolo. Y ahora no me acuerdo. Pero era aquí, ¿verdad? ¿No lo encontré aquí? ¿Dónde lo encontré? ¡No, coño! ¡Déjame en paz! Que podía hacerme TP y ahora ya no. Pues no os voy a hacer perder tiempo. ¡Uy! ¡Joder! ¡Ahora lo encuentro todo! No os voy a hacer perder tiempo, pero recuerdo haber encontrado dos unknown. El de antes y otro. Y pensaba que el otro era aquí. Pero... Aparentemente no. No me traes ninguna novedad. Que te jodas. En fin. ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Pues pasar de tu puto culo. Volver a la villa. En fin. Dice. Relájate y disfruta. Vale. Yo creía que era allí. Eran los dos en la... Es verdad que exploré más la zona cobalto y tendría sentido. Pero... Es que ahora necesito saberlo, gente. No me enseáis. A ver. ¡Hostia! ¡Hay una aparición masiva de Grotel! Pues me da... Casi me da pena no ir, la verdad. Pero no es el momento. Base de la... Me da rabia, ¿eh? Porque es tan lento lo de los Grotels. Pero bueno. Base de la playa. No creo que volvamos a verlo. No sé qué ha sido un desperdicio. No me odiáis. Pero es que estoy picadísimo. ¿Dónde estaba el otro Unong? Es que me sonaba que estaba en un arbolito. Pero es posible que ese fuese el que vi con vosotros. A ver. ¡Ah, coño! Sí que estaban los dos aquí. Sí que estaban los dos aquí. Vale. ¿Entonces serían tres? Es que de verdad que me sonaba muy fuerte haber visto otro. En fin. En el volcán este de Marras... Mío. En el volcán este de Marras... Cerca de... Bueno, en este punto exacto de aquí... Vale. Encontré... Sí, que yo estaba intentando subir por ahí a ver si había una cueva o algo. Porque tiene nombre el sitio. Vale. Cuidado. Cuidado. Venga. Sube. 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 Vale. Mientras estaba intentando subir... Que este bicho no sube por aquí. Es de los pocos materiales que se niega a trepar. Eh... Vine por aquí... Me encontré con un... Eh... Con un Ninetales. Ahí está. No recuerdo si lo capturé o lo derroté. No es muy relevante. A ver. Creo que lo capturé, pero no estoy seguro. Era un alfa. No sé si seguirá siendo alfa. Si capturas al alfa. Este es... Alfa. Vale. Mientras... No creo que... Aún no estoy ahí. No te molestes. No formo parte de nada. Está como muy tranquilo. Vale. Eh... Ahí está. El hijo de perra. Uy. Uy, doble. Eh... Vale. 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 Eh... Esto no va a acabar bien si me enfrento a él. Eh... ¡Oh! Vale. Vale. Cambiamos de estrategia. ¡Funciona! No. Pero es normal. No estaba apuntando bien. Estaba muy nervioso por el Ninetales. Vale. No, este ataca me da bastante tiempo. Vamos allá. ¡Bien! En principio se capturan siempre a la primera, así que... ¡Au! ¡Bien! Lo tengo. Ya estamos. Hay... Y me suicidé. Me tiré por un acantilado... En la costa cobalto. Me tiré por un acantilado... Eh... Pensando que... Que... Que debajo había agua. Pero debajo no había agua. Había muerte. Y entonces... Y entonces me maté. No, no... Creo que nadie me ha devuelto mis objetos perdidos. Perdí una piedra sol de estas Pero piedradía, no me acuerdo cómo se llama Perdí una piedra solar de estas Vale, me quedan otras dos Así que no es para tanto, pero me dio un poco de rabia Vale, vale Quedamos en que esto no funcionó Así que Creo que lo que voy a hacer es volverme para Espera Creo que lo que voy a hacer es Volverme para el pueblo Volver a cambiar a mi equipo para que esté igual Y entonces Nos iremos a hacer la misión Hasta ahora Muy bien, ya estamos aquí Todo hecho, no recuerdo que era lo que Tenía que haber hecho porque fue hace Muchas horas, me surgió una cosa Y ya que lo había parado dije, bueno pues sigo por la tarde Y ahora es por la tarde Vale Vamos a llevar Tengo aquí mis plumaballs Que ya no me quedan demasiadas, la verdad Tengo aquí mis alaballs, que me quedan unas cuantas Recordemos, la alaball es equivalente a la Superball, al menos eso es lo que yo he entendido Es equivalente a la Superball Pero en el modo guay, en el que disparas Mejor, aunque se va como para arriba Tío Es raro, es muy raro Y por lo que hemos comprobado También tiene la tendencia a rebotar Es como que tiene un hitbox más grande Tenemos también unas cuantas Superballs Que no había terminado del todo Pero que ya se han visto superadas por la Ultraball Y me hace gracia porque Me acuerdo que me dijeron Bah, no vas a gastar tantas balls en tu vida Hace varios capítulos ya Que no es que las haya gastado ahora Pero hace muchos capítulos que no sé si tenía 100 Pokeballs Y 150 Superballs o algo así Me dicen, no las vas a gastar en la vida Y ya me he hecho muchas más desde entonces Me hice más Pokeballs y me hice más Superballs Es solo que Fue ahora cuando dejé de hacerme las nuevas Si estás intentando completar la Pokédex Que tampoco estoy yendo al 100% Pero lo intento, ¿no? No te llegan, chicos Y encima tienes mala puntería, como yo En fin Me siento mal por no llevar Pokeballs Porque es la que no me importa desperdiciar Cuando desperdicio una Plumoball Me siento mal A alguien más le pasa Por cierto, de diseños nuevos Que creo que este es... A ver, todos son nuevos Pero ya me entendéis Esta es la nueva, nueva Creo que es la que más me gusta Y no solo porque sea azul Sino porque me gusta el diseño Vale, vamos a llevar esto Llevo unas cuantas pociones Llevo unos cuantos revivir Yo creo que vamos bien así Oh, y... Tengo completa La Pokédex De nuestro amigo y vecino Que está por aquí arriba Pero no sé dónde De Geibel La completé hace un rato Bueno, hace un rato Por la mañana ¿Dónde está? Geibel Sé que estabas tirando para arriba Pero ahora ya estoy más en la mitad ¿Geibel? 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 ¿Dónde coño está Geibel? ¡No lo encuentro! ¿Qué está pasando? Esto... ¡Ah, coño! Joder, estoy ciego ¡Geibel! ¿Cómo está? Mora en cavernas resguardadas De la luz solar Salvo cuando te lo encuentras En medio de una montaña Aunque sus afilados colmillos Se pueden caer por el deterioro O un fuerte golpe Le brotan unos nuevos En cuestión de días Ese no era Axio Vale Pues... Teníamos que hacer estas cosas Es curioso porque yo juraría Que lo había usado más ¿Sabéis? Que había usado más ciclones Y que había usado más cuchilladas Y tal Pero estaba como a cero Cuando llegué esta mañana En serio Es como que no había hecho nada con él Y yo tengo el recuerdo De haberlo usado En alguna ocasión Eso es lo que No sé No sé si se me bugueó algo O no sé si a lo mejor Cuando lo usé Fue precisamente Cuando borré la partida Para que no Bueno, borré la partida Ya me entendéis Cuando apagué la consola Para que Volviese atrás o algo Pero salía como que No había hecho nada con él Fue un poco triste Pero bueno En nada Porque ya veis Usar ciclón Y usar cuchillada Facilísimo Ya lo Ya lo tuve hecho Así que ahora que ya está hecho Aunque me gusta el Pokémon Vamos a un sitio de hielo No creo que pueda hacer nada El pobrecillo Pero Pero ¿Qué pasa? Sí Sí, 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 sí Lo evoluciono a Gabite Que no es que lo flipe yo Con Gabite Pero bueno Estuvo majo, ¿no? El Gaible Es mono Lo llevé un rato Lo vi yo más que vosotros Pero Pero Estuvo un rato Podría evolucionarlo Y ver si aprende Algún ataque guay Aquí Ay, ¿tú qué haces aquí? No me huelas el culo Soy un poco perro Saludos Rangu Tras ser testigo De los esfuerzos Que has hecho Durante tu travesía Por este mundo Ha surgido en mí El deseo de popularizar Los combates Entre Pokémon Quiero Quiero que sufran Esos cabrones Has de elegir Un contrincante Para el combate Contra quién deseas Enfrentarte No sé quién es nadie De estos Jono creo que es fuego Salir No tiene sentido Abordar un tren Si no sabes A dónde quieres llegar Perdí mi oportunidad De hacer el trenecito Te espero en otra ocasión Vale Eso es interesante Me gustaría probarlo Pero no ahora Ahora lo que voy a hacer Es Que mono es Gabite Evolucionar Permitir Me haría muchas gracias Decirle yo Evoluciona No, no evoluciones Entonces decirle Que fue culpa suya Como hace la gente Tóxica Vale Wow A tope La pera asesina Genial Gaible He evolucionado A Gabite Venga Y ahora que es un Gabite ¿Qué me puedes enseñar? Veo que has vuelto A subir de rango Enhorabuena Yo siempre Yo ahora tengo Incluso más movimientos Que enseñar a los Pokémon ¿Necesitas algo? Pues enseñar un movimiento Elige un Pokémon Gabite ¿Qué puedes aprender? Cometa Draco En realidad A ver Cometa Draco Se basa en el ataque especial Ah, pero me bajará La ofensiva total Entonces no Entonces no Uf, enfado Lanzallamas Para donde vamos Sería lo único Que podría usar Realmente Roca afilada No es mal ataque Mala precisión Pero mucha potencia Hmm Con la ferra Cabeza de hierro Garra umbría Le voy a poner los mismos movimientos A todo el equipo A este ritmo Descanso Trampa rock Aprende cosas muy buenas Las cosas como son Pero creo que no es lo que me conviene Ahora mismo Aunque Si enseña ataques nuevos A lo mejor hay algunos Iniestro ¡Pulso! ¡Oh! Solo me Solo me enseña ataques especiales ¡Qué hija de puta! Solo me Solo me enseña ataques especiales Al Pokémon físico Quiero que ni se le aprenda Ay, a lo mejor aprendió algo por su cuenta Debería mirarlo Es que nunca se los miro Vale Luz Rey Luz Rey Me ha sonado súper gallego, tío Vale Hiperrayo Carantoña ¡Mmm! Carantoña No tengo nada de tipo hada En todo el equipo No tengo nada, nada, nada De tipo hada, eh Y este es un ataque potentillo Hmm Tampoco sé a quién me voy a enfrentar Como para necesitar mucho A un tipo hada Pero Hmm El alarido Varios ataques interesantes Pero que vaya a usar ahora No lo tengo tan claro Hiperrayo Roca afilada Pero el ataque que tiene de roca La verdad es que es buenísimo Así que no se lo cambiaría Hmm ¿Tiene algún ataque de fuego? Que sea mejor Que O sea, físico Pero que no sea una puta mierda Hmm No No lo va a tener Voltio cruel Sí, lo que me faltaba Fuerza equina Eh A ver No es mala De hecho es buena Pero No es lo que estoy buscando Mega cuerno Nah Nah Vamos a mirar Hiperrayo Higa impacto Energibola Son 80 Tengo un ataque físico Ahora mismo de planta Pero también es verdad Que es mi único ataque físico También es verdad Que mi ataque especial Es mejor que mi ataque físico Pero ya me entendéis Púas Esparce púas Alrededor del objetivo Que lo dañan varias veces Que raro funciona todo En este juego Nah Mira, creo que lo voy a dejar Como estaba En cuyo caso me da un poco de pena Haber cambiado al Al Gable Al Gabite Pero Es lo que Es lo que hay Vale, vamos a mirar Cuál es su Pokédex Ahora Gabite ¿Veces que lo has visto usar? Garra dragón Eso es bueno Porque me lo había aprendido Que lo has fatigado No sé En qué consiste eso exactamente Lo tienen algunos Pero nunca lo he hecho Creo Variaciones Nada Ejemplares derrotados Con movimiento dragón Nada Derrotados Nada Claro Claro Es que No los he visto Pues Voy a tener que hacer Garra dragón Muchas Muchas Veces A ver Si hago garra dragón Hasta 25 veces En realidad está hecho Pero Uff La pereza Vale Es que en este juego No usas a tus Pokémon Básicamente Vale ¿Dónde era la cosa? Hombre Cambiar movimientos Garra dragón En vez de ciclón Tierra viva No es muy bueno Terratemblor No es la hostia Pero es que este Pokémon Es físico ¿Sabéis? Con tierra viva No gano nada El placaje Es muy malo Debería cambiárselo Por cualquier otra cosa Pero por ahora Creo que se lo voy a dejar así Porque de hecho Quizás debería cambiar Nos vamos a enfrentar A un Avaluge Avaluge era hielo puro Pero claro Ahora ya no me puedo fiar de nada Porque en esta zona Me han cambiado Varias cosillas Ya en esta zona En este En esta región Me han cambiado varias cosillas Ya Hielo va a seguir siendo seguro Porque la zona es de hielo Pero este Avaluge Podría ser hielo roca O podría ser hielo agua O cualquier locura A lo mejor es hielo eléctrico ¿Sabéis? No lo puedo saber Lo que sí puedo saber Es que mi dragón tierra Mi dragón tierra Va a dar un desempeño pobre En estas tierras heladas Así que voy a echar un ojo A ver que tengo por aquí Y mi roca tierra Tampoco va a dar muy bueno ¿Quieres dejar algún Pokémon? Sí A ver El planta mal Pero lucha bien Así que se queda Snizzle defensivamente bien Así que se queda Glutray Venga Se queda Clivor Bien Muy eficaz Se queda Rápidas Cojonudo Defensiva y ofensivamente Se queda Gabite no puede estar Club no Gabites Vamos a buscar Capturé otro Sider Por si no me llegaban Para todas las cosas Que tenía que hacer con Siders Que tengo que evolucionar uno Con revestimiento metálico Y llevarle otro a otro señor Podría estar bien Llevar un Bronzong Creo que llegué a capturar Un Bronzong Tengo un Ninetales Que es Alpha Estaría bien llevar un Alpha En el equipo Lo veo Tienen más stats Que los normales No sé Está a un nivel muy alto Capturé un Rhyperior Por cierto En uno de estos Espacios temporales Y un Eevee ¿Sabéis qué debería hacer? Debería evolucionar Algunos Eevees Ahora que estoy Y eso completaría La Pokédex de Eevee Automáticamente Casi seguro En fin Tengo este Piplup Hombre Piplup Defensivamente Estaría guay Y subiría varios niveles Y creo que capturé Más de un Piplup Así que podría usar uno Para seguir haciendo Las cosas de ataques Y eso ¿No tengo más de un Piplup? No, sí Tengo dos Vale Vamos a echarle un ojo Ver datos Vale Tiene Naturaleza neutra Y un poquito de defensa Está en el Redil 8 Ver datos Menos ataque especial Más defensa No me interesa mucho eso No os voy a mentir Así que me voy a quedar Con el del Redil 8 Que no es que lo vaya a usar Usar Pero ya me entendéis Igual hasta tengo otro Tranquilamente puede que tenga otro Pero Vale Gabite Se va a quedar aquí Un ratito ¡Oh! ¡Qué susto, coño! Vale Me ha asustado La llamada de teléfono No me preguntéis por qué ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba comprobando Si tenía algún otro Creo que no Pero como esa zona La tengo desde hace tiempo Podría ser que sí Pero voy a pasar Venga No me sirve de prácticamente nada Pero subirá niveles rápidamente Y lo podré utilizar como sacrificio Al Gabite También lo podría usar como sacrificio Pero Pero como él Necesita usar ataques Para aprender cosas Pues a este por lo menos Lo evoluciono Y algo es algo Vamos a la zona nueva Por mes Aparecciones masivas Mira, pues justo me falta Para la Pokédex este tío Siempre 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 me sale lo que no debe La leyenda No La leyenda del océano No Eso se terminó Ah, coño Se podía cerrar Eso me habría Eso me habría ahorrado problemas Lo voy a dejar puesto Porque luego me olvido Pero eso me habría En fin Vamos a la base de las nieves Allá me voy A la base de las nieves Por el camino Allá me voy A la base de la ¡Noni! Menos mal que vengo abrigado Hace un frío que pela No tengo frío en las piernas Porque no las siento ¡Oh! Tundra Alba Hay una especie de mansión Ahí a lo lejos ¿No? ¿Será la de Twilight Princess? Hola profesor ¿Por qué está usted aquí? Has llegado Hace un frío que hiela ¿Eh? Dices que te enfría mi presencia Ahora entiendo Porque te dejaron Todas tus ex mujeres Mis problemas con Kira No son asunto tuyo Muy poca gente Viene hasta aquí A lo sumo Taohua Trae de cuando en cuando A grupos de la división de artesanía Para recoger materiales Espero que haya Un crunch y roles De estos Que me pidieron Sé que los había en la otra zona Pero no encontré más Me los dio un Pokémon Pero nosotros tenemos Que ir allá Donde haya Pokémon Avalook se encuentra En la arena desglaciar Que está al fondo De este camino Pero a ver ¿Está hecha de arena O de hielo? Este es mi trabajo Gente Hacer chistes Tengo la sospecha De que esta encomienda Va a ser extremadamente peligrosa Así que hazla tú No hagas oídos sordos A lo que te cuenten Adama Sinácara Y no corras riesgos Innecesarios ¿Qué Pokémon saldrán por aquí? Hola Rangu Hace fresco ¿No es así? Todos tranquilos Oye No deberías vestirte un poco más No porque a mí me moleste Sino porque te va a dar Un chiriflus, nena Debes estar helándote Te lo dices a Nácara, ¿no? No, para nada Casi hasta tengo calor Voy caliente Como una tetera Ve preparándote Si vamos a ir a buscarme A mi maestro Que allí donde se encuentra El frío es mucho más intenso Así que aquí es donde vive El Clan Perla Creo que nuestras diferencias Van más allá del hecho De que seamos de clanes distintos No creo que consiga Entenderte nunca Ni aunque sea falso Gran Sino Al que veneráis En vuestro clan Os diese todo el tiempo Del mundo ¿Y ese intento De generar ahora Una guerra santa? ¿Por qué sí? Hasta que no abras los ojos Y entiendas que el Gran Sino Nos dio el espacio Y no el tiempo No podremos entendernos ¿Entonces el tiempo De dónde salió? Pues lógicamente Se creó de forma natural Por procesos Sin inteligencia Ah Vale Sí, claro Lo que tú digas Me cae mucho mejor a damas Es más relajado Volvamos al tema Que nos ocupa ¿Dónde vamos? Mi maestro Rauco Estará en su lugar habitual ¿Y ese lugar cuál es? Si puede saberse Se llama Casa de Rauco ¿Tú qué crees? Si antes he dicho Que en un lugar más frío que este Solo puede tratarse Del Témpano Abaluch ¿Témpano Abaluch? Eso suena extrañamente erótico Por supuesto Por supuesto Lo que hay que aguantar Vamos Rango Además es mi compadre Sí, eso Vete sin nosotros ¿Quién diría que tu Gran Sino Es el dueño del tiempo Con las prisas que llevas siempre? Pues por eso Lo valora Rango Venga al templo Te paro cuando puedas ¿De acuerdo? Si cuando pueda Es después de explorar mucho Cuenta con ello Vale Acabamos de llegar a una zona nueva Así que no deberíamos tener Nada de mapa Correcto Venga A explorar ¿Quién? Dije que venía a esta zona No dije que iba a completar El juego hoy Vale Ahora que me han dado Poderes guays Ahora que me Normalmente me dejan darle A y sube el bicho Pero Está guay lo de que pueda subir Sin trepar Algunas zonas Con los pies ¿Sabéis? Es bastante guay Casi me caigo Vale Aquí hay un par de monetes Que no me interesan Ahora mismo Ya está Vale Es un poco triste Cuando quieres montarte En Wiredir Y sale este tío Y se pone a caminar Porque es un poco En plan Joder tío Pero cuando estás En medio de la montaña Viene bien Vale ¿Qué cosas me dieron? Por cierto ¿Lo mismo de siempre? ¿O dan algo nuevo ahora? Guijarro negro Y pepita de hierro Lo normal La verdad Uh A tope Estaría muy guay Tener una parabela Tío Ya va Alguna que otra vez Que he estado a punto De saltar De un sitio No lo voy a negar Ha habido Ha habido más veces De las que me gustaría Reconocer En las que he estado A punto de saltar Me pasa también En Minecraft Cuando estoy acostumbrado A tener los elitros Que estoy en una partida nueva O algo así Y mi instinto Es en plan de ¡Venga salta! ¡No! No lo hagas Rangu No lo hagas Vale Hay algo más Por aquí arriba No parece Es una pena La distancia De renderizado Porque podríamos Descubrir cosas Sobre Podríamos descubrir Cosas sobre Sobre el lugar Desde aquí Pero claro Como no Como no los veo Pues no puedo Hacer nada Ahí Vale Hay un macho Pero esos ya Los conozco Había un señor Que me pedía Que completara ¡Uy! Electabus Es verdad Habíamos visto No Me habría venido genial Un Pokémon de tierra Contra él ¡Qué mal! ¿No? Vale Habíamos visto un Electabus Y lo capturamos Creo que un par Pero... Vamos a pillar más Toma ¿Se pilló? Toma Capturados Dos de dos Me sonaba que habíamos Capturado dos Pero igual me enfrenté A dos Vale Quiero ver ¿Qué hay ahí ¿Qué hay ahí Para que esté brillando? Cuando brilla Es que hay algo bueno Detrás hay otra Pero tampoco quiero Pasar ¡Un Swinub! Mira, mira, mira La prevolución de Abba Snow Que ahora mismo Se me escapa su nombre ¡Hostia! Bueno Lo voy a intentar igual ¿En serio, tío? Cuando Cuando se le acaba el poder A la Poké Ball Pero lo golpea igual Y solo hace que te mire Y te vea Da el doble de rabia ¡Toma! Acabo de capturar Un Swinub Alpha Si os digo A veces se capturan solo Eso es raro Snowbear Para aquí Abba más snow Para mí Valle Es que no le quería dar Al montículo de nieve Y Yo creo que El haber subido de rango Porque estos son Efectivamente Super Balls Al final sí que he venido por esto Estos son efectivamente Super Balls Pero funcionan mejor Y las propias Poké Balls ¡Un Clayly! Las propias Poké Balls Funcionan mejor Yo creo que cuando subo de rango Aumento mi Mi capacidad de captura No le veo sentido Si no ¿Qué cojones? Venga Lo bueno de estos Balls Es que como puedes disparar Desde tan lejos Muchas veces ni te ven Venga Entonces puedes lanzarles La 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 Ball y los capturas Con facilidad Vamos a hacer un Rueda Fuego rápido Aunque no me facilite la vida Igual con esto No me lo cargo Bien Mira Toma Perfecto Chuzos No debería ser Joder Perfum Wow Así da gusto Macho Una triste Y patética Super Ball De las que no uso En condiciones normales Sino para capturas De este estilo Y debería pillarlo Yo creo Toma Perfecto Perfecto Vale Aquí hay un Bergmaid Berg Berg Bermite Está chiquito Así que le voy a tirar Una pluma A ver si funciona Toma Si yo os digo Se capturan mucho mejor Que antes Creo que ese es Otro Bergmaid Bergamita No La bergamita El mineral Más duro Tengo cinco putos años Vale A este me lo voy a cargar Con un ataque de fuego Que seguro que me piden eso Para su Pokédex En vez de mirar la Pokédex Me gusta adivinar Lo que pide la Pokédex Dejadme Es más divertido Que mirarla Vale Sé que solo hay que darle Con L Y seleccionarlo Y tal Pero me da pereza Me lo paso mejor Yo solo Así Vale Aquí hay otro Glalie Si Es decir Si voy sigilosamente No me verá Pero A ver Que le pide ¿Sabes? Si me monto Si le doy a una puta flauta Y me monto en un bicho De tres metros ¿Sabes? Vale Pues teniendo en cuenta Lo que pasó antes Si no lo hago débil Esto se lo tiene que cargar Claro que el nivel es Distinto Vale Bueno ¿Yo qué estoy? Ya me aseguro Que hay una de estas De capturar un par Así que Espero que no haya Capturar tres Aquí intento engañar Acabaré capturando tres Ahí estamos Glalie atrapado Glalie es un Pokémon Que me gusta por diseño Si Era de tres En fin Uy Un Snow 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 No 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 Vale ¿Hay más? He perdido cualquier sensación De hacia donde estaba yendo Hace rato Por si Por si alguien se lo preguntaba Que sea consciente de ello Vale Hay otro Glalie Podría estar guay Pillarlo Y desentenderme De esa parte Ya Vale No me está mirando Pensé que se iba a poner A caminar más rápido Bueno A caminar Todo es relativo ¡Uh! ¡Menudo bicho! ¡Hostias! Vale Venga vamos ¿Quién dijo miedo? ¡Ah! No lo acepto Mierda Odio cuando pasa eso Vale Vale Ataque de lucha Este es hielo puro Aunque parezca siniestro Por desgracia Para el tema de lucha Que no me ataque antes Si no me ataca antes Nivel 62 Oh mierda Perdí Vale Confiaba en atacar yo antes No pudo ser De acuerdo Si siguiese siendo Sider Sería lo bastante rápido Pero ahora que es Cleaver No sé si será lo bastante rápido De todas formas Bien Empieza él Si usas un ataque rápido Tengo dos Bien Este Estoy intentando cargármelo No No capturarlo Vale Y ahora en el siguiente Achazo Petrio Le doy dos turnos Pero es que no creo Que aguante esto La verdad Y en el peor de los casos Esos Es decir En el peor de los casos Esos dos turnos Conllevan daño Residual Así que Eso creo que es otro Snorunt Lo único malo De las Plumaballs Es que Cada vez Las lanzo desde más lejos Y llego al punto En el que pierden efectividad ¿Sabéis? Porque me acostumbro A que puedo lanzar Puedo lanzar Puedo lanzar Y al final nunca No hay límite A lo vago Que puedo llegar a ser Lanzando ese bicho Porque a veces No aparece Ahí ¿Otro Swino? Sí Y eso es un Piloswine Creo Para mí Para... ¡Uy! ¿Qué cojones? Vale No contaba con ese movimiento Extraño que ha hecho Para mí Para mí Para mí Cerdos de hielo A mí Uy Vale Capturados Uno Ah, vale El Piloswine Es decir Que triste, ¿no? No, no Estoy yendo Creo que le ha rebotado Al Swino De alguna manera Otro Piloswine Otro Piloswine No No, solo de cargárselo Vale Estoy yendo sin ninguna clase de rumbo Que quede claro Por si os lo preguntabais Que no tengo ni idea De hacia dónde estoy yendo Solo voy Caminante No hay camino Se hace camino al andar Buah Cómo echaba yo de menos Una parabela Ahora mismo, tío Para pasar al otro lado ¿Sabes? Ajá Vale ¿Dónde estoy? Ah, mira He avanzado más o menos Guay Yo creo No está mal Vale Voy a subir por aquí A ver qué hay Sal Sal Se supone que tiene que salir La opción de darle Cuando estás Subiendo por una montaña Y tal Pero muchas veces Está tan Tiene el ángulo concreto Para que tu personaje Ya no suba Pero este tío Tampoco salga Le puedes dar al más Pero me da pereza Vale Ah, y también puedes usarlo Para Aparte de para esto Que no suele funcionar Pero esta vez sí Puedes saltar Y justo antes de matarte Le vuelves a dar Para que se agarre Y sobrevives No siempre funciona De hecho Es posible que haya muerto Pero 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 ahora me ha funcionado Y estoy contento He vuelto al principio Cosas que pasan Vale Vamos a dejar Toda esta basurilla Bien De hecho creo que Tenía una perla Guay Voy a curar a los Pokémon Ya que estoy A pesar que sea por la mañana Estaría interesante Ver los fantasmas que hay Pero No, es el momento Igual no es el momento Vale Listo Y volvemos A las andadas A ver Este fue el camino Que tomé la otra vez Porque creo que no Debería ir A donde me pidan ¿Me han pedido Que vaya a algún sitio? Ah, no tengo puesta La misión Seguramente Claro Porque estuve Haciendo otras cosas Encomiendas El señor de las nieves Durmiente Ahí está Ese es el Ya decía yo Que hoy estaba Un poco menos Un poco menos dado A ir por donde debía Que de costumbre Uy Para mí Mira que bien No voy a completar Las volutas De una sola zona ¿Qué te darán Al completar? Tiene que ser Un premio de la hostia O sea Tiene que ser El Master Von Yuri O alguna mierda Eso Como no te den La mejor cosa Del puto juego Es que Es para matarlos La verdad Vale Creo que si me cuelgo Desde aquí Y doy la vuelta En realidad Ahí está No, no ¿Qué haces? Bicho Vale Tiene la tendencia A querer subir Pero se puede luchar Un poco contra ella Pobre animalico Me gustaría poder ver De qué tipo es Porque tenía Creo que me dio La tabla tóxica Esta del veneno El tío Debe seguir siendo hielo ¿No? Creo yo ¿Entonces será hielo veneno? ¿Por qué ese cambio De siniestro a veneno En esta zona? ¿Qué podría impelerlo A cambiar así? Es muy raro A mí me parece raro Al menos Voy a cargar ese snort En realidad No sé si A ver ¿Qué cosas tiene? A veces que lo has alimentado Acabo de dejar toda mi mierda Ejemplares ligeros capturados Vale Este parece que mola más Capturarlo que otra cosa ¿Eh? Tiene uno de derrotados Pero creo que lo suyo Es capturarlo Porque tiene varias opciones En captura ¿Sabéis? Si consigo el ligero Si... Oh Vale No estaba contando yo Con eso Si lo capturo Si lo capturo en ligero Si lo capturo sin que me vean Cuentan demasiadas cosas Y la verdad Es un poquito más óptimo Ahí está este tío ¿Tú qué pides? Capturados Captura... Pesados Capturados Alfa ¿No capturé un alfa antes? Debería ser de otra especie Recuerdo haber capturado un alfa Que flipé Ejemplares derrotados Ejemplares derrotados ¿Qué lo has visto usar con mí? Hielo Bueno, espera, espera, espera Igual hasta lo tengo ya Quita A lo mejor hasta lo tengo No he contado Pero hay varios Con algo De llamar la atención Así que Tranquilamente puede que ya estemos Vale Uy, uy, uy Espera Quita No Quita ¡Uy! Me ha salido del juego Ah, 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 ah Vale Que me he puesto nervioso Cuando Cuando ha aparecido el otro bicho Vale Creo que aún no me ha visto Venga Lo capturo o no Ya me ha visto Así que da igual Sigo corriendo Cojonudo Capturados tres ¿Me había visto? ¿O no me había visto? Porque tenía motivos para... Sí, me había visto Ah, a ti no te tengo Pero seguramente seas un poquito Más difícil de capturar ¡Ay! Un alfa ¡Jejeje! Que me asusto Quita, quita Ah, bueno Pues Aparentemente Los alfas son Extremadamente fáciles De capturar Y todos los problemas Y todos los problemas Que Y todos los problemas Que he tenido hasta ahora Han sido porque sí Sin ninguna clase Sé de motivo real Aparente Llamarada ¡Qué poco falla Llamarada! ¡Cómo me alegro! ¡Jeje! Ya os digo Han tenido que cambiar Los números, ¿eh? Porque no es normal Lo de que Llamarada Falle tan poco ¡Oh! Un ambipom ¡Oh! Ahora tengo que luchar con él ¡Vale! ¿Qué habrá en... En los árboles helados De por aquí Que se agitan Me lo pregunto Pues vamos a hacerle Un buen rueda fuego rápido A ver si suerte Y él hace una cosa Que lo vuelva más lento Y le puedo lanzar una ball O dos ¡Vale! ¡Quemado! ¡Genial! Cola férrea Lo siento, amigo No quiero tu dura cola Luchar ¡Bien! No sé si es acumulativo De alguna forma o qué Pero a veces Al principio no Y después sí Y a veces al principio no Y después igualmente no Esa quemadura es un poco fea Pero como vuelve a ser mi turno No me quiero arriesgar A que se muera Voy a lanzarle un ultra ball Me las estoy reservando Pero... Tardo o temprano Los voy a usar Y merece la pena Este creo que no lo tengo Así que... Creo que vi un ambipom... Eh... Un ambipom... Alfa Pero no peleé contra él Hasta donde recuerdo ¡Vale! ¡Chasca! ¿Qué hay ahí? Bueno, da igual Porque quería usar a Luxray ¡Chamba! ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Creo que ya habíamos visto Este Warman Y creo que ya lo tengo En la Pokédex Así que... ¡Ay, no! Que cuando huyes No te dan las bol... Las cosas Bueno, da igual ¿Cómo que se las lleva? ¿Sabes? ¿No había huido? ¡Ah! Pues no había huido Vale Como vi que el bicho se movía Y pensé que me había ido Pues ya no lo recomprobé Simplemente me seguí yendo Ahí hay Vibarles La criatura más poderosa De la naturaleza Totalmente todoterreno Como implica Su capacidad De aprender Todas las M.O. Que pueden aprender Sí M.O. Espérate... ¿A qué nivel está? El 31 Lo puedo evolucionar Piplup ¡Evolucionar! Permitir Y así vemos Cosas de su evolución Y tal Debería ir poniéndome A evolucionar Algunos de los que tengo Por ahí Sin nada Porque me estoy centrando Más que nada En la captura Por pura pereza Pero tampoco es plan Y creo que se podía Acceder al redil Desde aquí dentro Ahora que lo pienso Que me lo dijo Alguien Me lo dijo un personaje En algún momento Pero no me acuerdo De si era En una zona concreta O si era por algo O que era Vale No sé dónde puede estar Buscarlo así Va a estar complicado Voy a hacerlo de No Sí En la costa cobalto Se encontraba Ah Aquí está No están por orden Ahora están por otro orden Que hará que su evolución Este cerca Pero he perdido al Piplup Así que no he ganado nada Estoy pensando Que si lo vuelvo a poner Por orden de Por orden cronológico Tendría que Este tiene que estar al final Entonces No lo llegué a capturar Pero que puedo usar respiro No sé si lo tiene No es No es muy allá No es muy allá La forma de subirlo Debería cambiar de Pokémon Pero mira Ahí está ¡Ah! ¡Qué frío! Vasco Legión No me ayuda en nada ¿Qué es esto? Otro Vasculín ¿Es de un tipo distinto Al que tengo yo? No estoy seguro Lo voy a capturar Lo voy a capturar Parece que se deja Parece que se deja Parece que No me interesa Ya tengo Vasculín ¿Qué es eso que está corriendo por ahí? ¡Un Rafflet! ¡Ay, joder! Estoy teniendo una mala suerte Horrible ahora mismo Venga No aguantará Un golpe muy fuerte Pero yo creo que si hago un triturar rápido Y luego un Onda Trueno Normalmente hago el Onda Trueno primero Pero me da miedo que se le pase justo antes de lanzarle la ball Ahí estamos Vale, no Creo que va a ser cosa de hacer un Onda Trueno Vale, es el segundo estilo rápido que hago Y como veis No me ha aumentado el número de turnos Vale Así que no sé si se va acumulando de alguna forma No tengo ni idea Voy a hacer un triturar normal Porque el otro Voy a hacer una fuerte Creo que con un triturar fuerte Mientras no haga crítico Le dejo la vidita justa Sí, sí Creo que esto es capturable ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! No me quiero arriesgar Otro golpe y fuera A ver, igual no es un Pokémon raro A lo mejor es súper común Pero ¿y si es un Pokémon raro? Este en la quinta generación Era un Pokémon raro Ah, coño Qué susto Vale Todo bien No No del todo Pero más o menos Vale Vamos a buscar Ah, pues había otro aquí No eran No eran raros al final No eran raros en absoluto Este es otro No son raros Cómo me gusta el Vasco Legion ¡Ah! Vasco Legion ¿Por qué me has abandonado? Cómo me gusta el Vasco Legion Vale ¿Eh? Ahí, pom Estoy mirando Vale Iba a decir ¿Dónde está mi objetivo ahora mismo? Que me lo he perdido un poquito Uh, hay una persona Espero que no sea una de estas hermanas ranas Vale ¿Quién eres tú? Hay que tener valor para venir a visitar un poblado tan frío Uy, a lo mejor estoy cerca del sitio Perla Seguramente Nakara también tenga sus dudas acerca de cómo liderar el clan Perla Pues sí No sabes si poner más impuestos O muchos más impuestos Vale Uh... Para mí Espacio es más grande que el tuyo Uy, imbéciles Ah, que no puedo hablar con ellos Están bien educados Están no ¿El fin del mundo dónde está? Agárrate un Drifloon y lo comprobarás pronto Es difícil recolectar comida aquí No hay mucho que encontrar en estas tierras Pero no pasar frío Lo mejor es acurrucarse al ladito de un Pokémon que eche fuego ¿Tenéis por aquí? No Por eso he perdido ya tres dedos ¿Creéis que el señor del club de fans de Pokémon viene de aquí? Y por eso está tan obsesionado con acurrucarse en rápidas Sería la forma más bonita de ver su relación con rápidas Vale Ah, esto es un poblado Perla Pero debe ser que no es el poblado Perla Esto tiene que ser una de las fuentes de estas Uh, templo Punta Neva Me acuerdo del nombre de ese sitio Me acuerdo de Punta Neva Vamos allá Vale Pues la verdad es que me gusta el detalle de... De... De lo de la leyenda, ¿no? Tiene sentido Puedes llegar hasta ahí Pero ¿Sabéis qué? No me ha gustado El hecho de que... De que no estuviese la primera vez que fui En... Aunque lo he puesto yo como si fuera un recuerdo o algo así En realidad la primera vez que fui No estaba ese... Ese texto Yo... No me suena, ¿vale? De nada No me sonaba cuando fui al... Al sitio Fue un poco a la desesperada Pero es que... No me suena de nada Y en todas las demás... Eh... En todas las demás estanterías de esa zona Estoy hablando de lo de la leyenda de... De... Del principio del mar Eh... Todas las demás estanterías de esa zona Están vacías No hay nada Solo te dice lo de... Oh, este libro... Tiene libros antiguos Eh... Está muy guay Lo de que... Lo de que se encuentre aquí Pero antes no estaba, tío Entonces Te están Castigando por recordar que no estaba Y premiando por... Por no recordar si estaba o no Y el problema realmente no creo que sea de diseño Yo no creo que nadie haya dicho Vamos a hacer esto así Yo creo que el problema ha sido Que no estaba terminado el otro juego Bueno, ya sabemos que no estaba terminado Pero que lo estaban haciendo súper rápido ¿Sabéis? Y entonces no les dio tiempo realmente A poner todo lo que tenían que poner Como lo tenían que poner Yo creo que la idea original Era... Era que todas estas cosas Ya estuviesen relacionadas entre sí Desde antes Y que simplemente no pudieron hacerlo No me extrañaría Que después de terminar el Arceus Metan más cosas De ese estilo Hablando de meter más cosas Juraría que había un... Juraría que había un regalo misterioso Pero no lo puedo pillar Porque estoy sin internet hoy Se me cayó Y no volvió En el templo Punta Neva Solo pueden acceder los miembros del clan Perla Y por alguna razón También Wasabi Del clan Diamante Pues no vale Pues... 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 Pues crearé mi propio templo Con dioses que no sean de mentira Y furcias Vale Vámonos Venga, vámonos Everybody, let's go Voy a intentar trepar por aquí Lo conseguiremos No, no se puede Me has fallado, Dora Como siempre supe que harías ¡Hostia! ¡Vámonos! No, no Deja... Everybody, let's go Voy a subir a este sitio Lo conseguí Demo... ¡Ah! No me quedo de pie ¡Ah! Y encima me hago daño Vale Merece la pena más intentos Deja que me cure No voy a conseguir nada por hacer esto Aparte de la satisfacción Que en mi opinión Es la clave Vale ¡Curre! Ahí estamos Si tuviera hitbox esto Me las apañaba para subir, tío Si tuviera hitbox esto Me las apañaba para subir En fin Por lo menos me he subido aquí Ya es más de lo que has hecho ¡Tú! Seguramente más gente se subía aquí Vale Uy, ¿habrá algún unón por aquí? Debería leerme las cosas de los unón Pero... Por algún motivo No hay ninguna palabra con R Seguramente haya algún unón por aquí Yo lo habría puesto Pero no veo una mierda Porque hay... Ventisca Así que me piro ¡Venga! Vamos a buscar el sitio Casi me suicido Tengo un problema yo Con tirarme de precipicios Con Wiredir La vez que me tiré del precipicio Y me morí Y fui con Wiredir Todos sabíamos que acabaría así algún día Vale ¡Ay! Mierda Pensé que me iba a ir deslizando Porque a veces te... A veces te caes Y a veces te deslizas Nunca sabes que va a ser Vale Cuando miras hacia abajo Es más difícil bajar Porque entiende que quieres subir Yo os digo Tiene una tendencia A querer subir Que debería llamarse Helio Y ser famoso en estos lares Y causar que un niño en el futuro Se llame también así Vale Y además Como al acercarte a cosas Te sale lo de la A Para agarrarte Siempre pienso Que estoy cerca de un objeto Pero en realidad no ¡Uy! A lo mejor esto tiene... ¡Uy! Se está formando una grieta A lo mejor esto tiene Vallas que no conozcamos Vale ¡Pam! ¡Pam! Creo que me ha visto Pensé que nos acercaríamos A alguna clase de glaciar No me esperaba Una... Una cosa como esa De ahí Igual debería hacer... ¿Sabéis que os digo? Vamos a ir a la grieta Espacio temporal Venga Que nunca voy con vosotros Siempre termino yendo yo solo Y la verdad es que no sé En esta zona Cómo vamos a hacer Porque mi estrategia Hasta ahora ha sido Cuando se va a formar cerca Y no estoy haciendo otra cosa Acercarme yo Agacharme en la hierba Y si tengo el equipo Bien curado Y hay hierba En la que esconderme Va cojonudo El momento en el que Me empiezan a ver Me voy a la mierda Muy rápido El momento en el que Me ven y tal Ya es el adiós Porque ahí te empiezan A perseguir Y cuando te ve uno Causa que te vea otro Es una mierda Pero cuando... ¿Eh? Ah, claro El hitbox Me está chocando Con el suelo Hay que tirar desde arriba Estas no... No son... Como no las usaba Para todo No me había dado cuenta De que tienen algunos defectos ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! El snizzle de aquí Claro Claro, claro, claro Que el mío seguramente Es... El mío seguramente Es el de otra región Y no es que evolucione En el otro Sino que todos los de aquí Son distintos Vamos a por él Va a estar difícil Encontrar más snizzle De los míos Porque todo lo que pide Su Pokédex Se requiere Encontrar nuevos Pero mira Es lo que hay Ah... Voy a hacer un psicocorte No puedo hacer un psicocorte rápido Pero voy a hacer un psicocorte normal ¿Me lo cargué? ¿Por qué? ¿Es de veneno? No No me ha dicho muy eficaz Así que igual no es veneno Debería tener en cuenta Que aquí hay snizzles ¡Ay, coño! Ahí hay otro Venga Si son comunes No pasa nada Estaba pensando En que fuesen raros Creo que me gusta más El snizzle clásico ¡Garra umbría! Bien, bien, bien ¡Hostia puta! ¡Coño, mierda! ¡Joder! Eso no me... Eso no me lo esperaba Eh... Luxray Que es el que uso para capturar Porque tiene la onda trueno Eh... Me jodió, eh ¡Ay, ay, ay! Hay que reconocerlo Esa me jodió No me la esperaba para nada Vale Cuchillada Cabrón Son fuertes, eh Aún así me voy a arriesgar Con la Super Ball No quiero gastar mis Costosísimas Ultra Balls En serio, tío Lo de que requieran dos pepitas Me mata Me destruye Y paso completamente siempre De los sitios con... Con las piedras estas Pero no debería Porque los sitios con las piedras estas Son los que me dan la... La... La piedra roja Que aunque tengo mucha Es necesaria para crear Poké Balls Y cada vez me piden más Vale No sé qué es eso Pioraglis Vale No tengo mayor interés En ellos ahora mismo A ver No tengo su Pokédex Así que podría estar bien Pero... No tengo mayor interés En ellos ahora mismo Vamos a ver si llego antes... Bueno Ah... Pájaro osado Es muy mala idea Porque voy a perder Toda mi fuerza vital Pero pájaro osado Pumba ¡Hostia! Y no me lo cargué Claro Porque este es el de acero No es solo bicho Por eso le echo neutro Pues si lo llego a... No, 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 no Si hubiera usado la... Si hubiera usado la esfera oral, tío No me di cuenta de que este era el acero Eh... Rápidas Ahora en vez de ir al sitio al que tengo que ir Debería ir a curarme Pero paso Rueda fuego Mira, ya tengo dos turnos de por sí Rueda fuego Listo Vale Lo he hecho porque quería los... Los bonguiri Encima me dan bonguiri Es que están malos ¿Eso es un standler? Sí Ya tengo varios standlers Eh... Ya tengo Drifloom Eh... Iba a ir corriendo con Wildeer Pero al final subo con Sneasel y ya está Ah, que no se llama Sneasel Se llama Sneasler o algo así No sé Le he estado llamando Sneasel Y entonces no me acostumbro a cambiarlo Pero sí Es la evolución Tiene un nombre distinto Eh... Vale Está aquí Pero no hay ningún sitio en el que ocultarse Creo Así que en realidad Aunque está bien el sitio No Aunque el sitio no está mal ni nada Pues tampoco puedo hacer yo la gran cosa aquí Porque en cuanto aparezca un Pokémon me va a atacar ¿Sabéis? Tendría que lanzar casi sin tiempo ¡Uh! ¡Trueno! ¡Hijo de puta! Vale Ataque rápido No sé si hacer el ataque rápido en modo rápido hace nada Pero yo lo hago Me hace ilusión Dejadme Vale ¡Hachazo pétreo! ¡Cómo me gusta ese ataque, tío! Es brutal Me gusta mucho cómo funcionan las piedras en este juego también Vale Golpe crítico Y derrotado A ver Va a tardar un poco ¡Uh! Cuidado Va a tardar Va a tardar un poco en completarse la cosa esta dimensional Mientras tanto Mientras tanto me van a estar jodiendo la vida Aparentemente Me voy a tener que apartar Tampoco me puedo ocultar aquí No hay ninguna zona de nieve alta O algo por el estilo ¿Verdad? ¡Hostia! Le da el botón pero ya no me dio tiempo Vale Que se salga la cosa por favor Gracias Voy a curarme rápidamente Me caigo Me curé Vale Entonces Snizzler, por favor Hijo de puta Vale Entonces No, no, no Si me subo a los árboles ¿Me puedo subir a un árbol Y quedarme subido en el árbol Como ser humano? Cuando termino de subir, digo Porque desde ahí arriba Igual puedo Está subido ahora Si yo ahora me quito Ay Me hice pupita Pues no, no funciona Habría sido muy guay Pero no funcionó En estos arbustos no me puedo ocultar ¿Verdad? Ya lo he intentado en otros similares Y no funcionaba Correcto No se me pone la pantalla O si ¿Se me puso la pantalla? No, creo que solo me curé Ah, si, si Que estoy oculto Uh, estoy oculto Vale Hay una posibilidad De hacer que esto funcione No es una zona muy buena Realmente es bastante mala Pero hay una posibilidad De hacer que esto funcione Vamos allá No me veas Bien Vale Desde aquí Quizás con algo de suerte Vea algún Pokémon Cuando salga eso Cuando sale la cosa Espacidimensional Empiezan a aparecer Pokémon Y cada, no sé Un minuto o algo así Cambian a otros distintos Y creo que aparecen Muchos objetos en el suelo Que si los recoges Se van viendo sustituidos Por otros Pero ahí fue donde encontré El cable unión este De marras Y... Uh, uh Está empezando Está empezando Está empezando ¿Vale? ¿Qué va a aparecer? Van a empezar a salir Mira, aquí hay unas tablas Hay muchas cosas Aquí hay un objeto De estos evolutivos Seguramente No, era una pepita ¿Va a aparecer algún Pokémon? Me ha visto alguien Por salir ¿Quién me ha visto? Vale, Tangrow Uh, quiero save He fallado Quiero save He fallado No tengo save Vale, pues ya que me están Este es el problema Si te ve alguien Ya te vieron Ya te ven todos Ya la cagaste Coge todos los objetos que puedas Y vive tu vida Habría estado muy bien Pillar ese Scyzor Porque entonces ya no tendría que Ay, que me quemo Porque entonces ya no tendría Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me matan ¿Estoy ardiendo o algo? Vale Si, estoy ardiendo No puedo montarme en nada Y no puedo dejar de arder Uh, creo que estoy muerto No sé cómo no morir ahora Vale Estoy yendo ¿Me siguen todavía? Están lejos Ya os digo Estaría muy bien capturarlo Pero no puedo Uh, acepto que no puedo Y ya está Esto me da velocidad ¿Podría intentar capturarlo ahora? No Ya han desaparecido Ya han cambiado ¿Veis? Cada cierto tiempo Empiezan a cambiar Y entonces Si te estaban viendo los anteriores No te puedes esconder Pero si no estás escondido En cuanto aparecen los siguientes Ya te ven Es, es, es muy caótico Si te los cargas Si tienes suerte Y hay pocos O están bien repartidos Y te los, te los cargas Puedes, eh Puedes apañártelas Pero lo normal Es que como No estés escondido Justo al principio Te vayas a la mierda Ya pierdes toda la capacidad táctica Puedes salir del sitio Y volver a entrar después Pero te van a ver igual Porque si no hay un parche de yerba En el lugar correcto Pues te vas a la mierda Vale, creo que No, sí, sí que me están viendo Joder Un Raichu Eso es raro Eh, voy a Algo habrá que hacer ¡Oh! ¡Lo ha protegido! ¿Verdad? Vale, hay tres Pokémon Y uno de ellos es fuerte contra mí Esto no va Vale ¡Uh! Puedo atacar No, el ataque rápido Serviría para el futuro Pues vamos a hacerle Al Al Tangrowth Un tijera X fuerte A ver si me lo cargo a él Vale Puedo intentar manejar Al Pikachu Y al Raichu Perdón Y al joder Bueno, podría intentar Capturar al Tangrowth Ahora que tiene esa vida La verdad Eh, chispa Clivor Me has hecho un servicio Que ni te lo imaginas tú El servicio que me has hecho Pena que caigas ahora Pero de verdad Me has ayudado un montón Vale Voy a sacar a Luxray Aunque no va a poder Paralizar a nadie Porque en este turno ya Exacto Ah, no Se quedó observando Los alrededores No atacó Guay ¡Oh! Lástima Vale ¿Quién me habría dicho a mí Que traerme al Gabite Habría sido tan buena idea Al final? Venga Capturar ese Tangrowth Es la clave Si lo consigo Podemos seguir Ultra Ball Y aún nos sacaremos Algunos Pokémon Lo malo es que estoy Perdiendo mucho tiempo Y creo que este tiempo De batalla También cuenta para lo otro Así que Probablemente en cuanto Terminemos Se acabe el tiempo Y no pueda pillar Los otros objetos Ni nada Vale Me he comido la hostia Soy estúpido Vale Con la férrea Y la evité Bueno eso Entonces ¿Puedo hacer una rueda Fuego? Es que me lo voy a cargar Casi seguro Y es al que quería capturar Pero A ver qué pasa Bueno Si no hubiera sido crítico Igual no me lo cargaba Pero es que era un por cuatro Tiene buena defensa Pero es que era un por cuatro ¡Mierda! Vale Eso no es bueno Solo me queda El print loop este ¿Quieres venirte conmigo Raichu? ¿Te apetece? ¿A qué molaría Raichu? Venirte conmigo No No le ha apetecido Bueno mira De todo lo que podía hacer Fallar Es lo mejor Vamos Es improbable Que en medio del combate Esto vaya a funcionar Pero hey Cosas más raras he visto Creo que durante el combate Las probabilidades son distintas Afuera Se ha enfurecido Eso no es bueno Oye No seré No seré yo El que se queje Ah Tengo algún ataque Que me haga ir un poquito Más rápido No Pues Voy a ver si lo confundo O algo Vale Con suerte Igual esto se confunde No Adiós Vale No pasa nada Sabíamos que iba a ocurrir Ah Ah Mierda A veces funciona Muchas veces funciona Vale Vale No pasa nada No creo que le quede mucho Joder No creo que le quede mucho rato ya La cosa es paciotemporal Así que me parece que voy a pillar objetos Y como ya no puedo ni combatir No sé ni si intentar Uy No No se ha terminado Solo me salí yo Espera Espera No me ha visto No me ha visto No me ha visto No En serio tío Oh Que asco Justo en el momento Hostias Que me muero Me voy a apartar un momentito Uh Creo que no pueden salir a atacarme Creo Joder Cuanto daño me ha hecho ¿No? Uf Uf Me dejó temblandillo Pues como decía Vale No no Para Detente No No Nunca me va a dar tiempo Yo quería ser size Nah No va a haber manera tío Es que ya lo estoy haciendo mal No tengo control del lugar No tengo A ver A ver Si voy bien oculto Se me va a acabar Y no me va a dar tiempo Vale Si voy bien oculto Desde aquí ¿Se ve algo? No estoy oculto Uh ¿Se ve alguien? Por Dios No No Es la puta Hostia Que se ha salido Uh ¿Cómo Funciona esto? Ahora ¿Se va a quedar aquí para siempre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Uh No 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 De verme Y me ha vuelto a ver Vale Han desaparecido Podría haber aprovechado Y recogido muchos más objetos Pero entendedme Me he quedado muy confuso Al ver eso Pues lo que os decía Si lo haces bien al principio Es muy fácil Y puedes conseguir montones de Pokémon Si la cagas en cualquier momento Puedes salir E intentar volver Pero lo más probable Es que alguien te vea Cuando intentas volver Y te vayas a la mierda Ha habido veces Que he sacado de ahí Un montón de Pokémon Y ha habido veces Que no he sido capaz De sacar ni uno Creo que esta vez No he sido capaz de sacar ni uno No Creo que Capturé un Tangro Pero vamos No No salió como yo quería Desde luego Uy Aquí una cueva Ah no Es la salida No es una cueva Es nada Vale Vámonos de una vez Pues eso No estaba entrando en esas Porque decía yo Los Pokémon que salen Son fuertes Y no tengo las mejores Vols posibles Y demás Me compensa esperar Y sigo pensando lo mismo Es verdad que podría haberme Encontrado algunos objetos Y algunos Pokémon Antes de tiempo Pero Que me encontré ¿No? A Snee se lo llevo Ay no No tengo Pokémon Pues voy a hacer TP Que tampoco es que esté muy lejos De la entrada ¿Sabes? Tengo algún Pokémon ¿No? De los que salían ahí Pero Pero es que Es mucho mejor hacerlo ahora Que intentarlo al principio Al principio era muy complicado Conseguir nada con ellos Vale Porque los niveles Se han mantenido Más o menos Y con la Pokémon No hacías una mierda Venga Vamos a dejar todo esto Debería haber intentado Usar alguna bola de lodo Si la tenía Creo que no tengo Pero igualmente Porque hay algunos Pokémon La mayoría no Pero hay algunos Pokémon Que cuando se enfadan Si le pegas con la bola de lodo Te dejan capturarlo Toma Otro cordón unión Ya Ya puedo Evolucionar algún otro Vale No Vamos a dejarlo para el final A ver cuánto nivel sumo Venga No No era lo que No No Venga Vamos rápidamente Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya sí No os preocupéis Uy No No podemos ir rápidamente Eh Oh Esto es una cueva Pues ahora tengo que ver Lo que hay dentro No lo digo yo Lo dice la ciencia Vale Va a haber hierro Me lo imaginaba ¿De dónde sale el hierro En medio del hielo? Ah Ciencia La putada es que estoy gastando Estas balls Que lo flipas de rápido Pero Son tan gustosas de usar Tío Son tan putamente magníficas De usar Vale Aquí hay un Pokémon A ver qué es Y Un Bergmite Tiene sentido Como puedo atacar Con roca Todo ha salido De acuerdo Al Keikaku Achazo Petrio Toda la boca Bien Aquí hay otra cosita Para Mua Vale Igual esto tiene Alguna salida Interesante Este sitio Veremos Desde luego Me está recordando Mucho a la otra cueva No es igual Para nada Pero Estos pasillos y tal Así que a lo mejor Vuelve a tener una sala grande En la que haya un Japini Ojalá haber intentado Capturarlo Tío Qué pena Pensé que con la He actualizado el juego Pensé que con la actualización No creo que sea tan difícil No No sé Debe estar Totalmente Integrado En el sistema Del juego El hecho de que las cosas Que estén detrás de otras Se queden de puntillismo Para que puedas ver Lo que hay ¿Veis? Como yo ahora mismo Cuando Superpong No No Ahí No Bueno No se queda puesto Pero lo veis No el efecto de puntillismo En mi cuerpo Es lo mismo que cuando tienes Un árbol delante Y tal Debe estar hecho el juego Para que cuando algo Se antepone ante la cámara Y otra cosa Quede puntillismo Y como lógicamente Tienes que fundir Los modelos Para que quede bien Porque no va a ser Todo un único modelo Y tal Pues se ve A mi esto me parece Un fallo de día uno No de día uno Que se permita Pero la clase de cosas Que te ponen en día uno Llevamos ya unas semanitas Con el juego O no se puede arreglar O no se que pasa Pero Es un fallo gordo Porque esto es Es estático Tío Esto es básico del mundo Se está fusionando Te están intentando Fusionar dos cosas Para dar un efecto Y lo único que estás consiguiendo Es que me de cuenta De que modelos Son independientes De que otros Eso es un fallo Gordo De gráficos Los gráficos No son lo más importante Del mundo Correcto Pero en la presentación De un videojuego La capacidad técnica Es importante En una película Lo importante no es Los efectos especiales Ni nada Pero una película Mal encuadrada Y que todos los efectos especiales Se ven los cables Y se ven los penejes Mal recortados Y toda esta mierda Es una película Que está perdiendo calidad Por culpa de ello Y en este juego Pasa lo mismo Me duele De verdad Porque tiene muchas cosas Muy guays Este juego Dos cosas Si me lo hubieran sacado Antes de Breath of the Wild Probablemente lo habría disfrutado Un poco más Pero De por sí De por sí Está muy bien Me está gustando mucho Este juego Pero se le nota un montón Que le faltaba un añito O quizás dos Yo les habría dado Un añito O quizás dos Para pulir más Los escenarios Es que hay muchas cosas ¿Vale? En el movimiento Y en cómo puedo Encadenar movimientos Y acciones Y cosas Que yo digo Aquí hay cariño Pero hay otras En las que veo Aquí faltó tiempo Y de verdad Que me duele Me duele más Cuando veo Que algunos tenían cariño Pero no les dieron tiempo Y tal Que cuando Nadie tenía cariño En absoluto Porque digo ¿Qué habría sido Si les hubieran dado Uy Esto es mío ¿Qué habría sido Si les hubieran dado El tiempo A los pobres? La verdad es que En esta zona Igual es fácil Encontrar las volutas Porque como no hay Demasiada vegetación Ni nada Que te impida Verlo ¿Sabéis? Mío Este es grandote Me pregunto si era alfa Creo que no Pero como tiene los ojos Un poco rojitos Cuatro de seis Está a la distancia límite A ver si suerte Es cinco de seis Ya no me quedan Bols normales Estoy gastando estas Como un cabrón No debería No debería Rang uno deberías Uy Aquí están Seis de seis Venga Y con este voy a mirar Por si acaso Alguna cosa De matarlo con fuego O algo así Derrotados Dos de cuatro Ligeros capturados Al final no encontré Más ligeros Qué pena Pero con todo lo que tengo Un dos tres Cuatro cinco Seis siete No llego A veces que lo has alimentado Espérate Igual come mineral crocante Pero no quiero Deshacerme el mineral Es algo de lo que me han pedido No tengo vallas Lo siento No tengo las vallas Suficientes Para hacer esto Bueno Podría derrotarlo Sin más Y así ya me queda Para luego Hay dos A ver si me enfrento A los dos Es una pena No puedes lanzar Dos pokémon Tío Me da un poco De rabia Porque el sistema De combate Aunque no existiera En esta época Me lo podría inventar Yo Vale Fuera el bergmite Y el otro A huido No Parece que simplemente Ignoró A su A su compañero Pues me voy a ocupar Yo Casi siempre me están mirando Tío Nunca les puedo dar En la nuca Me gusta mucho bergmite Disfruté llevándolo En XE También es verdad Que en XE No hubo combate Nunca Porque era un juego Excesivamente fácil O me lo parecía En su momento A lo mejor lo juego ahora Y me parece que está decente En comparación a otros Pero Me parecía Excesivamente fácil Y Casi nadie combatía nunca Y llegamos a la liga Con alguien a nivel 100 Me parece Lleva el pecho Si Si Lleva el pecho Bien Enos aquí finalmente Mitad de ninguna parte No se que agradecer más Si el elor en los huesos O estas vistas Tan acogedoras ¿Te refieres al Pechamen De aquí tu suegro? Nada más Deberías mostrar más respeto Por mi estimado maestro Y guardián de Avaluk Me gusta mucho El efecto de De nieve Que tenemos encima de la ropa Pero no del cuerpo Es hora de presentarse Yo soy Rauko Uno de los El perro El del rayo No Yo soy Rauko Uno de los guardianes Del gran perla Me pregunto si tendrá Alguna relación con Pluvio Y tú debes ser Rangulder Equipo Galaxia Tengo una pregunta para ti ¿Dónde están tus pantalones? En el mismo sitio que tu camiseta Me gusta este chico No homo, ¿verdad? No homo, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti ¿Por qué has venido a intentar calmar a Avaluk? Porque es Navidad, señor Está enfurecido A los que están furiosos Les doy dos tollinas Y los dejo bien Contéstame esto entonces ¿Qué hay de malo en que esté enfurecido? Que está sufriendo ¿Qué hay de malo en que esté sufriendo? Que le resulta desagradable Y por empatía No quiero que sufra Uy Alguna buena cosa le habré dicho Contéstame esto entonces Sin tener en cuenta la encomienda de tu superior ¿Qué crees tú que debes hacer? Calmarlo Se lo digo con mi mente Pero el señor de las nieves No ha causado molestia alguna Ni a personas Ni a Pokémon Ya, pero esto le está causando molestias a sí mismo Y además le voy a tirar su comida favorita a la cara ¿A quién no le gusta eso? Hay gente que pagaría por eso Maestro, cálmese Cierto es que por ahora no ha quedado solo estragos Pero es nuestro deber asegurarnos De que todos pueden vivir en paz Y sin miedo A que tan colosal Pokémon Ataque en cualquier momento ¿Eres tú quien lo ha enfurecido? Sabía que no debía fiarme de ti Seguro que caíste del cielo Y ahí tirándole Tirándole la acusación Algo de razón hay en tus palabras Si vamos a permitir que ese muchacho intervenga Primero he de ponerlo a prueba Debo comprobar de primera mano ¿Cómo te manejas en un combate Pokémon? Vale, no sé cómo tengo el equipo Pero venga, vamos allá ¿Qué dijo miedo? Mis músculos están tan duros como mi pene ¿Crees que podrás con ellos? ¿Con tus músculos o con tu...? Vale Gleli Toma Perfecto Si tengo la vida bien Ahí estamos Esto está hecho Vale Uy Tiene dos Qué cabrón A ver Debería cargarme ya al Froslass La verdad Si no me va a estar jodiendo Aunque tenga que sacrificar a Cleavor ¿Sabéis? Vale Luchar ¿Me da dos turnos? Pues Ay, que solo nivel 24 Pero seguro que me va a estar en plan Anoyer Vale, vale Vale Voy a hacer lo siguiente Un ataque rápido Ahí está Ahora Hago un hachazo Petrio rápido No, no se han acumulado Pero igualmente en el siguiente turno quizás Es que con este me lo cargo Entonces quizás con suerte El otro no me ataque o no me mate o algo Y pueda cargármelo Canto helado Yish Se está dando más velocidad a sí mismo Así que exacto Y con la velocidad que tenía Cleavor No habría podido Pero bueno Le hice un poco de daño a Gleily La verdad es que le quitó bastante vida a Gleily Y se cargó al Se cargó al Anoyer Quizás habría sido mejor cargarse al Gleily Y dejar el Anoyer para el siguiente Pero Por todo lo que he visto hasta ahora En este juego Tener a Ay, que es el único que le queda Pensé que tenía un equipo Vale Perdón Perdón Lo siento Y voy a decir que por lo que he visto en este juego Es muy chungo Cuando tienes a dos contra uno Pero pensé que iba a ser más largo esto Habría sido uno contra uno igualmente Si me hubiera cargado el Gleily No miré Simplemente no miré Perdón Vale Hecho ¡Mierda! Espléndido, espléndido Has pulverizado mi pene Me va ese rollo Vosotros Le doy mi aprobación Gracias maestro Ahora voy a ponerme un poco de hielo ¡Lo pillas! Sí, lo pillo Entiendo que el chico suscita dudas Al haber caído del cielo ¡Colca! Y se saca un cuchillo Pero yo tengo plena confianza en él Se basa en que me vio tirarle comida a un animal Si quieres tranquilizar a Avaluk Te hará falta conseguir hielo eterno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar señorial ¿Come eso? Para conseguir hielo eterno Vas a tener que volar Y nadie mejor que Bravieri para eso Por favor dime que es una parabela Tío Por favor dime que es una... O sea, o que vuele Si vuela directamente Y puede ir a donde quiera Cojonudo Pero a las malas de que no sea Que sea una parabela Por favor Ve a buscar A una chica llamada Wasabi Déjate de resumen Si no nos hagas perder el tiempo Uh, Wasabi era la que... La que... Podía estar aquí, ¿no? O podía ir al templo Cuenta las cosas Sin que tenga que preguntar Anda Avaluk es el señor del clan Perla Porque tengo que ser yo Quien se lo explique todo ¡Follad de una vez! Ya lo hemos hecho En fin El hielo eterno que tanto le gusta a Avaluk Solo se encuentra en lo más alto De estos enormes bloques de hielo Que ves aquí Como te puedes imaginar Ni Snizzler ¿Veis a Snizzler? Ni nosotros somos capaces De llegar hasta allí Así que ir volando Es la única opción Y con eso Mi clan puede ayudarte Hay una mosca aquí Monestando Mi maestro una vez Escaló uno de esos bloques de hielo Y se quedó a tan solo Dos metros de la cima ¿No es increíble? Sí, es increíble Que no lo consiguiera Perdón Que no lo consiguiera ¡Bú, perdedor! Volviendo al tema Wasabi Digamos que va por libre Supongo que la forma más fácil De dar con ella Es ir al templo Punta Neva Si está ella allí Es el templo ¡Puta Neva! ¿Por qué dices eso? Ni siquiera la conoces Ya, pero... Ha sido de muy mal gusto Lo siento ¿Eh? ¡Wasabi! ¡Ja! ¡Tiene gracia! ¡Puta Neva! ¿Por qué Neva? Y soy una puta Mis poderes me han dicho Que me estabais buscando Vamos a jugar al pilla-pilla ¿Vale? ¡No! Uy, mira el braviario Qué cosa más rara lleva en la frente Se parece un poco Al pájaro aquel De Wind Waker Vosotros la lleváis A ver si podéis atraparme ¡Ah! La ataca a Cleavor Se acaba por libre, sí ¿Cómo vamos a pillarla? ¡Hazlo tú solo! Vale Ya me imaginaba yo Algo de eso me imaginaba yo Vale Bueno, mi plan no era malo Mi plan Tenía sus carencias Pero... Pero yo... Yo le pondría un 6 ¿No se puede trepar por esto? Vale Si no puedo trepar Podré saltar ¡Ese plan Es un 9 Porque esencialmente Se completó Pero Por vicisitudes Del destino No ¡Te pillé! ¡Gané! ¡Dame al pájaro! ¡Yo me llamo Wasabi! Y yo me llamo Dame tu puto pájaro Encantado de conocerte Dame tu puto pájaro No Me llamo Toma Te doy mi pájaro ¡Policía! ¡No! ¡Espera! Perdón Encantado de conocerte Rango Igualmente Le miento Para ganarme su confianza He oído hablar mucho de ti ¿Sabes? Dicen que eres muy Pero que muy fuerte Seguro que voy a jugar contigo Es divertidísimo ¿Quieres la ayuda de Braviary Para intentar calmar a Baluch ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vas en pantuflas? Por mí vale Pero antes Vas a tener que pillarme ¡Policía! ¡Vamos Braviary! No, no Pillarte a ti No al pájaro ¡Mierda! Pues a ver ahora Como la encuentro Sí Y se marchó Y a su pájaro Llamó Braviary Hostia Están lejos ¿Eh? Uf Bueno Por fortuna Ya he explorado este mapa Así que sabré llegar Me caigo un acantilado No sería bueno Pero ojalá hubiera habido Un acantilado justo ahí No 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 os voy a mentir No lo quería Y estaba bastante seguro De que no era el caso Pero ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me ha dado? Pero no puedo ¡Au! Para Me está haciendo placaje Ni siquiera sé Si ese Pokémon sabe placaje Me habría hecho mucha gracia Que hubiera un acantilado ahí En ese momento No os voy a mentir Vale Esto debe estar hecho Para asegurarse De que comprendemos Hasta qué punto mola Poder volar Vale Voy a pillar estas Setas Ya que estoy aquí ¿Por qué no? Vale Me hacen mucha gracia Los ojitos ahí Venga No ha sido difícil Quiero esto Y ahora ¡Llama nada! No No quiere ¡Drango! Sí que tiene los colores Del wasabi Preguntaría si es picante Pero Prefiero no ¡Pero si ya estás aquí! ¿A que soy la hostia? Me has alcanzado Sí, sí O sea que me he dejado pillar ¿Tú qué crees? ¿O será que me he dejado pillar? ¿Tú qué crees? Bueno, teniendo en cuenta Que tienes un nave Que te podría llevar volando Probablemente te has dejado ¿Será verdad que tengo poderes? ¿Tú qué crees? No sé A lo mejor es que lo has visto Desde arriba Yo creo que sí Tienen los ojos raros Dicen que los tiene blancos Yo solo Solo yo sé Si es verdad o no Tengo a esta panda De gilipollas En la palma De mi mano Les hago Cold reading Ah, lo pillo Porque hace frío Hostia, qué buena Perdón Ahora vamos a jugar Al pillapillas Del templo Punta Neva ¿Vale? Te prometo que ya es el último Pues entonces tampoco fue tan grave ¿Me lo estoy pasando bien Jugando contigo O me estoy aburriendo? ¿Tú qué crees? Pues creo que te estás aburriendo Porque acabamos De empezar a jugar Y ya lo quieres terminar Así que me parece Bastante evidente Que no te apetece Seguir con esto ¡Vamos, Bloviary! Vamos allá Cuando quieras Juego Un día de estos ¿Qué te apetece? Venga Joder, 700 ¿Qué te iba a decir? No tendré yo Sí Vale Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Vamos allá Me he dejado unos Bongiuris Para que veáis Lo en serio Que me estoy tomando esto Wildeer ¿Por qué no puedes Trepar un poquito mejor tú? Iríamos más rápido Pero bueno Como Como si no No vamos directamente Pues nada Vamos para arriba Una putada es Que hay zonas En las que se puede Hacer pie Exacto Y te detiene la escalada Porque dice Ah, lo que quieres Es quedarte de pie En esta piedrecita En vez de seguir subiendo ¿Verdad? Vale Seguro que hay un unón aquí Me lo dice Mi instinto gamer Mi gamer instinto Lo que pasa es que Ayer me di una ducha Larga, caliente Y claro Se me fue mucho lo otaco Pero bueno Yo suelo ser más de duchas Cortas Pero No sé Me pedía el cuerpo Más calorcete En realidad Esta niña era un fantasma Y estaba muerta ¿Verdad? Esa es la clase de cosa Que Pokémon haría En fin En fin Este es el templo Punta Neva Voy a darte permiso Para entrar Así que intento Seguirme hasta la cima ¿Me lo estoy pasando bien Jugando contigo O me estoy aburriendo ¿Tú qué crees? Pues me ha dicho Que me deprisa Así que Creo que Te caigo bastante mal Wasabi Mira te voy a dar un papel Con lo que tienes que hacer Para resolver el misterio Vale Antes de eso Antes de antes de eso Me ha picado la curiosidad Hay un objeto de estos Y estoy Estoy volviendo a recolectarlos Espero no tener el Braviari Todavía Pero bueno ¿Dónde está? Uy Igual tengo que bajar mucho Para llegar Ah no O sea Sí Pero no pasa nada Volveré En el lago este Que supongo que será El de la sabiduría No me acuerdo ¿Cuál era cuál? Uy Un Bronzong Varios Bronzongs Ese Cuando hay muchos Bronzong Se llama un campanario Mierda No lo pillé a tiempo Otro desperdicio Vale Por aquí Uh ¿Habrá algún Pokémon De agua nuevo? Porque hasta ahora Solo estamos viendo Los Ravlets No Los Ravlets Los Ravlets Estos No Vale ¿Dónde estaba La cosa esta? Al otro lado ¿Es un Pokémon De agua nuevo? ¿Qué es eso? Ah no Es un Ravlets Listo Lo tengo Vale Pues 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 ¿Qué es eso? Si pillas bien los saltos, a ver si me sale Por la mañana me salió Esto me lo enseñó Kiara Uy, la cagué Si le das bien los saltos, puedes saltar infinitamente No sé si es más rápido o no No sé si es más rápido o no Pero se puede hacer Dame un segundo, estoy ignorando Pokémon Que probablemente no debería ignorar Ahí estamos Ahí estamos, ahí me la salté Vale, es como que Es como que se medio Buguea Cuando le das justo antes de llegar Hasta el agua Ah, fallé, me estaba saliendo súper Consistente, pero ahora ya no consigo Que me salga, no sé por qué Esta mañana todos los que hacía Me salían, debo estar haciendo algo distinto Ahí estamos Y también es más fácil en el mar abierto Pero Si le vas dando así, no sé si es más rápido No, pero es gracioso y te entretienes Vale, hay ¿Por qué hay cosas de estas medio tropicales aquí? Uh, no he entrado a una cueva Me distraigo con facilidad Nunca os lo había dicho Espero que no os moleste saberlo ahora Ahora que os lo he confesado Vale, cueva, cueva, cueva ¿Hay algún... No Qué raro que no haya ningún Pokémon, ¿no? Sé que la cueva estaba totalmente cerrada Pero ya conocéis Este juego Hay Pokémon Hasta debajo de las espaldas de las chicas Y de algunos chicos también Para mí Venga Pues creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque con lo que grabé antes por la mañana Más esto Ya se queda más o menos un vídeo Así lo que tardo en volver a subir No os lo coméis vosotros Supongo que exploraré un poquito más por aquí O igual me debería esperar A tener... A braviar Y poder ir fácilmente Va a ser... Va a ser lo mejor Pero en cualquier caso Pasadlo bien Dadle a like Que no me entero yo De que no le dais al like Espero que el número de visitas Sea igual al número de likes Y en el próximo episodio Combatiremos contra Avalur Chao ¿Os gusta? Pues si vais a la cárcel